Impresionante señores, vamos a presentarlo Va a bailar entonces con la gran figura de Peter Pan Y él es el líder de Marama Uno de los famosos que más ha evolucionado en el certamen El jurado lo llena de elogios en cada una de sus galas Acaba de estrenar un tema nuevo que se llama Lo intentamos, en el que participo yo en el video ¿De verdad? ¡Qué lindo! Tremendo ¿Y es un éxito ya? No, dos cosas y me sacan Menos mal Hoy le agarré a mis hijos y le digo No sé, me pusieron el video de Mara, en serio papá Y nos quedamos mirando todo Esto era papá Pero te juro es esto Che, ¿dónde está usted el cantante? No vino Y me corre Bueno Eso dura creo que ocho segundos Y después dura como cinco minutos el tema Eso vos lo hablaron, te garparon No me garparon ¿Grabá algo perdido y me sacaron? No, tremendo Señores, vamos a ver Señoras y señores Representan a la institución en memoria de Gastón de Resistencia Chaco, ahí está toda la gente con los carteles Fundación Gastón Fuerte el aplauso para presentar A la señorita Josefina Oriosabala Al señor Fernando Dente Y al señor Agustín Casanova Líder de Maramás Vamos Vamos Agustín Vamos a ver Vamos Peter Pan No, me dejaron en el video Perdón, acá A ver, los responsables de Maramón Me hicieron grabar La expectativa Hoy ahí está Lo intentamos El nuevo clip de Maramón No, no se borren ustedes Me hicieron grabar Y grabé mucho más No, poné un cachito el video Va a ser la participación mía Hablé más Y dije un montón de cosas Mirá, mirá Ponelo en pantalla Mirá, ponelo Todo el arranque El arranque Ponelo Ponelo, por favor La pantalla completa Ponelo en pantalla completa Eso es mi participación Mirá ¿Dónde está Agustín, chicos? Dale que salimos al aire Escuchá ¿Dónde está Agustín? ¿Eh? ¿Dónde están? Esto es todo Dale, dale que salimos al aire Pero búsquenlo, búsquenlo Dale, dale Dale que salimos Dale, chicos Mirá Te falta Agustín Es una locura Qué actorazo Pará ¿Eso es todo? Y eso es todo Y había hecho una presentación ¡Genio! ¡Tú dentro! ¿Viste cuando meditaron? O sea, hizo una presentación Con ustedes La banda No me voy Bueno, pero Salieron corriendo Falta que me dijeron Corre vos también Dale, vos Generás expectativas No, no No, no No, estoy preocupado Me sacaron de mala manera Quique, ¿qué pasó? No, bueno En realidad el director Fue Ripoll El director de producción Entonces Ah, Ripoll Bueno Ripoll, usted me hizo esto Usted es nuestro director Usted es el director Más perdedor de la historia De la televisión No Pero estás internado siempre Marcelo Ah, por lo menos Me hubiera puesto un poquito más Toda la presentación que hice Hablé Bailé con ellos No salió nada No servía nada ese material Señor Tijeras Perdón ¿Era muy malo lo que hice? De verdad Pésimo Ah, tremendo esto Pero mal que no salió ¿Qué querés cobrar? Lo cortó él No podíamos hacer nada Dijimos ¿Es así seguro, Ripoll? Sí, sí Bueno, bueno Bailé con ellos Hicimos trencitos Salimos por Ollero Lo intentamos Lo intentamos Yo dije Qué bien que estoy saliendo Saludado a cámara Está bueno el tema Buenísimo Yo pensé grabar Feo ¿Cómo andas Fer? Cameo hiciste Tremendo Me mataron Qué grosos los dos Felicitaciones Fer Por el éxito de Peter Pan Estoy muy feliz La verdad Estoy muy feliz En realidad De estar acá Porque tuvo mucho que ver Pasar por acá El año pasado Para que Peter Pan Este año suceda En menos de tres semanas Nos vieron más de 60 mil personas A partir de mañana Hasta el domingo Estamos todos los días Tres y media Y es en el Gran Rex Es increíble salir Y encontrarse con un espectáculo Que es 100% nacional Y que lo quieren llevar De todos lados Quieren comprar Nuestro Peter Pan argentino Que se instaló Me da mucho poder decirlo Pero la verdad Pero es verdad Es así Está todo el mundo hablando de eso Lo pudimos ver en la apertura También del programa De esos machos Este año Tremendo En esos cuatro minutos Llenamos dos Gran Rex ¿En serio? Así que Muchas gracias Qué va No, por mí no Porque a mí me cortan de los videos Pero por ustedes Tremendo A vos te censuran No, yo tremendo Lo mismo Me sacaron del video Esto es censura Mañana lo denuncio El puma El puma que la rompe Nathalie Pérez Ángela Torres Nazario Lomotre Tuve un elenco Es increíble El espectáculo es de Ariel del Mastro Y me parece que voy a ser Peter Pan Por mucho tiempo más Qué bueno Me encanta Estoy muy feliz Muy feliz Es increíble Así que nada Todos están invitados Cuando quieran Muchos vinieron Me encontré con mucha gente acá hoy Y ayer estuve con Mica Sí, Mica está fanatizada también Guise fue tan bien Están todos felices Estoy muy feliz y muy agradecido En serio Siempre que estoy cerca tuyo Me pasan cosas muy lindas Qué lindo Bueno, me encanta Hoy les digo Los dos Los dos No se salvan Hoy quiero que canten los dos a dúo Bueno, sí Trajimos algo preparado Sí, obvio En castellano ¿En castellano? No, va Todo el año pasado Cantate un tema en castellano No, va Bien Pero qué temas tenemos A ver, qué temas prepararon Fer trajo uno de él Pero la canción que vamos a cantar en dúo Va a ser uno de Enrique Iglesias De Enrique Iglesias De Enrique Martín ¿Cuál? Que es No importa la distancia La canción de Hercules ¿Qué? Y uno de Marama Porque él no quería Yo quería cantar Marama ¿Cuál? Nena Nena Muy bien Nena Juntos No importa la distancia A los dos juntos Qué bueno Pero no sé Ahora ¿Usted qué dice? Jope Perdón que le consulte todo Ahora 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 ¿Los dos juntos a dúo? Sí Bueno ¿Le parece? Jope ¿Usted se juega? Usted está loco Un snapchat hace Después me complico Señores Bueno Ay Dios Así no se puede Señores Vamos a ver Nos vamos a sacar una foto Para subir al Twitter La gente está esperando Esto La foto Vamos a sacar Ahí está Señores Por favor Canten un tema de Ricky Martin juntos Y después bailan Y si Andan bien con esto Si andan bien con el baile Pasan a la próxima etapa Que es cantar un tema De Marama Que hasta acá no les da Para cantar Y se los digo yo Como tipo grosso de la banda Que entro 8 minutos 8 segundos en un video Señores Cantan a que Agustín Casanova Y Fernando Tente a ver como sale Este dúo temazo De Ricky Martin No importa la distancia Música Vamos Vamos chicos Una vez soñé Que en algún lugar Yo podría ser alguien Yo podría ser alguien Si lograse amar Y también soñé Que si he de triunfar A mi orgullo aferrado Tendré que superar Tendré que superar Un día llegaré No importa la distancia El rumbo encontraré Y tendré que superar Y tendré valor Paso a paso iré Y persistiré A cualquier distancia Yo el amor Alcanzaré Alcanzaré Más allá de toda gloria Del orgullo Y el valor El poder El poder De un héroe Está en su corazón Un día llegaré No importa la distancia El rumbo encontraré Y tendré valor Y tendré valor Paso a paso iré Y persistiré A cualquier distancia Yo tu vida Y tu amor Tendré El amor ¡Yay!